Voces desde los territorios Radio Gordón Marga Marga, provincia de Marga Marga, quinta región Chile Con ustedes Rubi Hoy tenemos un programa de naturaleza, Acción Barrial Nos ha invitado a dar un pequeño paseo en el Parque Los Pinos El Parque Natural Los Pinos, esto queda en el Alto de Guilpue Sí, un lugar precioso Y nos va a acompañar Gladys Pero antes de que pasemos al video Los dejo con una canción muy, muy, muy hermosa Es un cántico a la madre en la naturaleza Bueno, y a nosotros Ábrete corazón Bienvenidos, bienvenidas Música Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora, ábrete corazón y recuerda como el Espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, y deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete corazón, ábrete entendimiento, 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 Amén. 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 Bueno, me encuentro acá en el Parque Cerro Los Pinos. Acá hay gente que va a ir a hacer una caminata, lamentablemente. Lamentablemente, bueno, pero lo van a hacer por el asunto de los honguitos, de los fungi. Está en la entrada. Como ven, el paisaje, pero como ven, está nublado, nublado, nublado. Pero para encontrar los honguitos no hay problema. ¿Qué les parece? Prohibido, prohibido, prohibido botar basura y escombro, me parece muy bien. Esto es alto de Quilpue. Mira que hermoso. Qué incredibidad que exista algo tan lindo en Quilpue, bueno, está todo ya recontro, construido. Y las niñas que están esperando también a la caminata. El señor también. Está en conjunto de vasos, pero eso no nos interesa en este momento, nos interesa realmente el parque. Que hay agua, por si tú necesitas agua. Así que bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de hoy. Culturas de los territorios. Bueno, acá hemos entrado al parque. Vamos a hacer una caminata cortita, cortita. Miren qué hermoso. ¿Cómo se llama esta planta? Bueno, todo esto es silvestre. Sí, pero ¿cómo se llama? Los nombres ahí sí que... Ya. ...la planta flora no me manejo. Para que te voy a hacer cachiporra. Ya, ya, ya. Pero aquí contamos con mucho, incluso tenemos nuestra maravilla, que es la Tajay. Hace cuatro años atrás teníamos solamente georeferenciada una, está en producto ya de extinción. Y con las lluvias del 2018, el 2019 tuvimos una muy linda primavera en la cual hubo mucha Tajay. Bueno, ustedes se encuentran acá en Culturas de los Territorios y estamos en el parque, en el parque natural de Los Pinos. Aquí una de las integrantes de Acción Barrial, una de las guardianas de este hermoso lugar. Protectora y conservadora. Protectora. Y conservadora. Y conservadora. Una lucha contra las inmobiliarias, contra los vecinos, porque tenemos el problema de que al ser un territorio abierto, era parte de un micro basural, convirtiéndose en un macro. Lo cual durante estos siete, ocho años que ya estamos participando, lo tenemos muy bonito. Y eso lo reconoció la gente cuando en pandemia pudieron salir. Esto estaba lleno. Era hermoso. Pero lamentablemente no hay cultura. No hay cultura porque la gente cree que puede pasar por donde quiera, hacer nuevos senderos, cortar las floras que hay aquí, o meter ruidos para donde la fauna también se siente demasiado invadida. Porque aquí nosotros tenemos zapatos chillas, tenemos lagartijas grandes, lagarto, aves, pero una enormidad. Entonces, acá hay que venir en silencio, en la perspectiva de conocer, de interactuar con ellos. Entonces, la conservación y la protección parte de todos nosotros. Vamos a mostrar un poco, aquí estamos entrando, entrando. Esto es una reforestación que nosotros hemos hecho. Una reforestación, ya. Desde la entrada. Sí. Bueno, desde ahí. Donde hay moyes, donde hay... Allá viene la gente que viene a la caminata de Fungi. Los anguitos. Y solamente nativos. Solamente nativos, ¿escucharon? Miren qué hermosa acá la reforestación. Hay diferentes arbolitos acá nativos. Bueno, es un día de neblina, pero justamente es ideal para los anguitos. Decías que la cultura acá está... Mira, mira, mira el regalo que te está dando acá, mira. Mira, mira el pajarito. Mira, mira el pajarito. Mira qué hermoso. ¿Cómo se llama este pajarito? Acá pasó el pajarito. Bueno, como estábamos conversando recién, Rubi, veníamos recién bajando y lo primero que encontramos fue una basura. Un paquetito de papas fritas en la cual los vecinos no tienen cultura. Estamos en punto cero en eso. El poder de que ellos entiendan de que al venir a lugares así, que no tienen una protección del Estado, del municipio, gobierno comunal, en fin, debieran bajar con una bolsita. Esta bolsita para ir recogiendo. Porque aquí todos somos partícipes, todos tenemos obligaciones y derechos. Y un derecho de la naturaleza es que nosotros no lo intervengamos, no lo ensuciemos, sino que lo limpiemos. Sí, poco hay de eso acá en Chile, poca cultura realmente. Sí, estamos ahí. Realmente estamos a años luz de comprender la importancia. Miren qué hermoso. A pesar de la neblina igual da un toque misterioso esto. Miren, ¿cómo se llama esta amarillita? Bueno, yo los conozco como soldaditos. Soldaditos. ¡Ay, qué lindo! Eso los veía siempre en la línea del tren. Y como viajaba de Santiago al paraíso, me enseñó a cortar, sacar. Bueno, ahora que los tengo aquí, no los saco. Mucha gente viene acá a caminar, me decías tú, ¿verdad? Vienen a pasear sus mascotas, vienen a tomar aire, a desconectarse, porque la naturaleza te brinda mucho, te entrega paz, conexión, desconexión inclusive. Porque aquí estás tú y la naturaleza, nomás. Y nada más. La energía que te da, la que te vas de vuelta, es fenomenal. Aquí todos los vecinos, cuando convocamos a Caminata, incluso vienen de otras comunas, no tan solo de aquí, de Quispué. Nosotros tenemos de Valparaíso, de Concon, Timache, en fin, de todo nuestro alrededor, de nuestra quinta región. ¿Tú me decías que el espino antes era para ti? Un carbón, 18 de septiembre, asado. Para mí era tan... Claro, para todo el mundo. Para todo el mundo era así un poco. Pero ahora, con la experiencia y los conocimientos que uno tiene, el espino es una madre nodriza. ¿Qué quiere decir? Que debajo de él siempre va a haber vida. Van a haber tanto bichitos como arbolitos, en lo cual nosotros, en nuestras reforestaciones, que lo hacemos como los cinco puntos del dado, siempre en el centro va a haber un espino para que se proteja este núcleo. Ellos almacenan, retienen el agua. Entonces, obvio que todo lo que va a estar debajo de él va a tener vida. Hermoso. Ese es un espino, realmente. Mira, hermoso. A lo cual algunos no teníamos ese conocimiento. Miren acá. Miren acá, miren acá hay una loica. Por eso hay que venir en silencio. Por el respeto a ella. No le gusta que la gente hable mucho. Mira, miren qué hermoso. Es un santuario de la naturaleza. En Gilpuede. Quienes los pajaritos hermosos. Ay, los humanos deben estar tan agradecidos por todas estas cosas. Tengo que hablar así súper bajito. Para que no se me pongan nerviosos los pajaritos. Es increíble cómo han hecho. Tienen un reforestado ahí también. Quita los mandamientos. Y los mandamientos. Los diez mandamientos del parque. ¿Qué les parece? Se va a cruzar acá. Ah, no, se cruzó mucho. Los diez mandamientos del parque. ¿Qué les parece? Tremendo trabajo que han hecho, chiquillos. Nada que decir. Felicitaciones. Hermoso. Hermoso. Este es un... Boldo. Un bordo. Yo me acuerdo que recibí a los visitantes. Un bordo. ¿Cuántos años tendrá este bordo, dices tú? Bueno, por la altura no... Uno lo va midiendo por la altura tuya. ¿Cuántos hay? Este debe tener tres, cuatro, tres metros. No debe tener más de quince años. Quince años. Es un bebé. Está bien estandido. Y aquí están la reforestación. Y aquí parece que es un cementerio de perritos, me decían. De mascotas. De mascotas. Tuvimos. Tuvieron. Tuvimos. Por ti no quedó obsoleto, por ti ya se llenó. Se llenó, bueno. Aparte de la poca conciencia, no sabían enterrar. No sabían enterrar. Pero bueno, acá le ponen cruces, porque bueno, ustedes saben que estamos en un país cristiano, o sea, católico. Pero yo le... Acá no hay uno sin cruz. Ah, qué bueno. Y dice... Copito. 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 Ya. Porque los tres vecinos que los veíamos limpiando venían a ver a su mascota. Ya. Y ahí se empezó a proliferar, a comentar. Tratamos de hacer una ordenanza así, vecinal, porque no hay una legislación al respecto. Pero la gente tiene que ver que venían a ver a su mascota, porque esta tierra es muy seco, no se costaba hacer un nicho profundo, chalecal. Y al final... Y aquí hay otro, aquí está la perlita. Aquí está la perlita. La perlita está en el celito ahora. Me acabo de contar, Gladys, que esta plantita que está acá, es un paracito. Cabello de Ángel también lo conocen vulgarmente. Cabello de Ángel también, vulgaris. Y sabe convivir con... Siempre y cuando no se propague, siempre y cuando no se propague, ya, vamos bajando, precioso el sendero se pasó, y eso es lo que les decía delante, que no hay que hablar de tierra de hoja, sino de compost, porque la tierra de hoja era erosionar, digamos, debajo de los boldos para sacar esta tierra que uno la ponía en una macera en sus casas, pero estábamos perjudicando al bosque esclerófilo. Entonces, ahora no, hay que preparar con los mismos desechos tuyos, con la misma tierra mala que tú tienes, vas preparando tu compost y el mismo efecto y no dañamos la naturaleza y el bosque esclerófilo. Si no, no estaría lo que está. Ahora, gracias a Dios, este pastito, este verdor que tenemos, no se nota, digamos, el socavón que tiene. Lo mismo aquí con los áridos en los espuros. Van sacando y van negociando más. Estamos en la mitad ya de la bajada y nos vamos a adentrar a un mirador que tenemos en un lugar de encuentro donde nosotros hacemos muchas chalas, ya sea diúnas o nocturnas, cuando hacemos caminatas, lo cual les voy a mostrar a ver si la neblina nos permite. una hermosura. ¿Cómo se llama esta flor rojita? Mira, como te dije, te voy a ser honesta, yo no tengo muchos estudios al respecto, pero compañeros, digamos, que... ¡Qué hermoso! Tú tienes, sí. Entonces, está empezando a todo a reflorecer la primavera. Uy, hay que venir de nuevo a la primavera. Sí, a las caminatas de charla. Sí. ¡Wow! Este es el mirador. Rodeado de hermosa, hermosa naturaleza. Por condición de tus zapatillas, no vamos a bajar más allá donde se ve más panorámico el que está. Aquí están los aromas en su flor, floreciendo. A pesar de todo, es hermoso. Sí, acá está la madre nodriza. A ver, cuando también tienes bora, la mora también es una introducción, también hace un daño porque va quitando espacio y todo, pero todo bajo control se puede convivir. Convivir ahí entre las diferentes especies de flora. Uy, yo estoy alucinando, lo encuentro increíble. Miren acá, Boldo, para la guatita. Uy, está lleno de Boldo. Es hermoso. Que nos estamos acercando a un exótico oró. Tremendo. Aquí tenemos un alaí. Tremendo. Y para las alergias también, no son muy buenos. No, no son buenos, dice. No, nada. Mirá que lindo. Para lo que da, al alérgico no le lastima tanto, pero... Gigante. Súper lindo. Correbiento. Miren. Acá también hay unas moras. Salsa moras. Salsa moras. Otro introducido. Otro introducido. En la isla Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández, esto tuvieron que erradicarlo porque era mucho el avance que tenía. Porque dime que no es rico tener moras también. Sí. Jajajaja. Aquí tenemos un sector donde estamos invadidos por el agua. Miren. Pero está controlado hasta aquí. Ay, se escucha el agua. Y este es el único afluente de agüita. Increíble que el Marga Marga tiene solo este afluente. Este punto de agua. Y gracias. O sea, una palabra gracia no me gusta. Después del incendio, se hizo limpieza en Teniente Serrano, donde un vecino tenía acumulación de basura, escombro, que es micro basural, ilegal. Se pudo limpiar, destapar. Y este es parte del cauce que tenemos ahora de alimentación. El agua. ¿Escuchan eso? Es el agua. ¿Qué va pasando? El aroma queda súper bien puesto. Todo el lecho del cauce. Sí. Hay harto aroma. Pero nosotros vamos a respetar el más antiguo, por decirte, y se va cortando el del contorno. Ellos se van proliferando de esa manera, va a estar su semilla y van saliendo sus bebés al contorno. Ah, mira. Entonces, ante eso, hay un control. Y ahí entra a chipearse, vuelve a la naturaleza, no se va a perder, no se va a dejar botado, sino que podemos, ¿cómo se llama? Chipearlo y vuelve a la tierra. Oh. ¿Cómo te contabas que con la sequía? Después del incendio, nosotros, con esta limpieza, afloró esta vertiente. Y este es el cauce que tiene solamente de relleno para el Marga Marga. El cual, antiguamente, esto era tal cual como mostrábamos arriba, desertificado el terreno. Y ahora tenemos todo nuestro pasillo con este torrente, el cual era tan ancho como arriba, pero la misma naturaleza te lo va cerrando por la humedad que tiene. Y la hemos tenido todo el año. Todo el año. Ahora tenemos un poquito más de agüita, sí, pero todo el año hay un hilito aquí de agua que corre, que ayuda. O sea, es increíble que fueron metros, metros que avanzó la naturaleza. Un poquito. La naturaleza no te pide tanto. Así que ahora por aquí no vamos a poder pasar porque nos andamos con botas. Así que, pero es hermosa. ¿Ves? Y aquí la misma arena te lo va mostrando que es el lecho de río. Y allá hay una posita, oídeme. Sí, tenemos, nos estamos llegando. Estamos llegando, Chubay, Chubay, en la posa. De mucho van a recordar la sequía que tuvimos bastantes años y más años atrás, cuando había mucha abundante agua, venían a veranear, venían a bañarse. Ahora no podemos porque también hemos aprendido que dentro de las pozas hay vidas. Entonces no podemos, sobre todo en ciertos periodos que ahora están en la incubación de las ranitas. Así que, ojo, no, no se puede. Y los perritos no se pueden bañar tampoco porque son todos delanteras. Así que, solamente para caminar, conocer, relajarse. ¡Qué bien, güey! Para allá tenemos la posa de los patos, porque hay patitos, ¿sí? Y tenemos la piedra casi, que lo vamos a ver de nuestra oportunidad. Y para acá, muy, muy, muy al oriente, tenemos la posa larga, pero tenemos nuestras propias pozitas, que nos quieren quitar. La posa larga, posa los patos y la piedra tácita. Eso lo vamos a visitar a nuestra oportunidad, como decía Gladys. Ahora no. Ahora vamos a la posa larga. Escucha. Escucha. Bueno, ahora nos encontramos justamente ya en el lecho del estero Marga Marga, el cual, somos felices porque tenemos unas poquitas con agua en este minuto, y ahora nos encontramos en un sector que estas piedras debieran estar como a la vista de nosotros, el ser humano, muy abajo, muy al centro de la tierra. Son piedras geológicas las cuales están expuestas para nosotros. No son simples piedras. Teníamos un geólogo dentro de nuestra organización que nos hizo unas charlas y nos mostraba los periodos de cuáles son estas piedras. O sea, no son simples piedras que hayan venido de un torrente de agua. No. Esto con la erosión de los años, de los siglos, están expuestas para nosotros. Así que, otro punto para nuestro parque. ¡Wow! Piedras. Cuando esto está, digamos, en su potencial de la época que había aguita, esto era de lado a lado. Ahora, nosotros amamos las pocitas que quedan. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay vida. Están en el periodo de la reproducción de los sapitos y ranas del sector. Acá, aquí. Por eso ni los perritos pueden meterse, ni los niños mojarse los pies. Aquí es solo venir a mirar, a observar, a contemplar, a conservar. Lamentablemente no es como años antes. Estoy aquí. Sí, aquí. Estamos llegando al final del recorrido. Recorrido acá. Aún no me despido. Miren. Miren qué hermoso. Y las piedras. Que vienen desde el centro de la tierra. Están expuestas. Expuestas. Y son piedras así nomás, voy a dar. Y acá. Y bueno, hay cualquier riga debajo, porque el agüita, gracias a Dios, está cristalina, porque no está intervenida por las mascotas o por los niños, los adultos que se quieran bañar. Y se ve abajo todo un ecosistema. Y esto para nosotros siempre guardamos estos paisajes porque con el cambio climático no tenemos la suerte todos los años. Y aquí pueden ganar mucha energía, tranquilidad, ¿no? De aquí se llegan todos. O sea, perfecto. Solo escuchar. hermoso, hermoso wow no sé si se alcanza a ver bien allá atrás, arriba, arriba, arriba del parque están construyendo las casas y lograron hasta ahí nomás construir, claro no, acción barrial no permitió que el último terreno del privado a construir como decía Rubi, es el el quiebre entre esta parte de ella que es el parque y lo que es la habitacional conjuntos habitacionales que están arriba entendemos que se necesitan casas, se necesitan espacios para construir, pero hay que tener un equilibrio porque lamentablemente el plan regulador no te permite o no nos permite tener espacio nuestras plazas son tan pequeñas que dos familias se llenan entonces el equilibrio que nosotros pedimos que sea hasta ahí y esa es la lucha que hemos tenido para el privado para que la inmobiliaria no continúe y lo hemos logrado las inmobiliarias querían llegar hasta acá imaginen allá arriba, arriba, arriba arriba, se ven unas casitas un conjunto de casas y hasta ahí nomás pueden llegar sí, por favor no, no, que por favor hasta ahí nomás pueden llegar punto hermoso cuidemos nuestra naturaleza nosotros necesitamos la naturaleza no ella de nosotros o sí, nuestro cuidado pero más allá nos da todo no, no, no no, no vamos a quedar acá un ratito porque todavía vienen los troncados oye, esa casa en el árbol hicieron los collados el año pasado esa es la casa que construyó el collado que se ve arriba claro una allá y otra más atrás pues tuvieron esta florcita se llama lágrima de la Virgen como dije acá estamos en un país católico así que todo tiene un poco de conexión con esto miren que lindo hermoso hermoso bello bueno hemos llegado al final de la caminata en el parque Cerro Los Pinos y quiero agradecer en especial a Gladys que nos mostró este hermoso hermoso lugar Gladys te pasaste no, no es nada al contrario los invitamos a venir con los recuerdos que les decía de la protección por restauración conservación de estos espacios tanto como el sector sur porque estamos en el parque natural Cerro Los Pinos como en la zona norte Coyigüay por favor nunca olviden de Coyigüay también un gran afluente digamos de las aguas hacia nosotros así que es importante aquí todo un cordón donde estamos frente al cordón biológico de la biosfera de Campana Piñuela donde la ONU protege digamos este sector y el municipio abierto que tenemos ahora se están haciendo lazos para esto seguir preservándolo le doy las gracias donde vayan no dejen huella al contrario siempre lleguen una bolsita y tráiganse todo lo que puedan para que se siga manteniendo limpio y no echemos a perder el ecosistema de nuestros sectores gracias ¿cuál sería la página web para poder comunicarse con ustedes? nosotros estamos con el fanpage Parque Natural Cerro Los Pinos y estamos con la página web Parque Natural Los Pinos muchas muchas gracias yo te voy a dedicar a una canción ya pues te lo agradeces nos estamos viendo nos estamos viendo gracias gracias a ti bendiciones amén hemos llegado al final casi al final de Cultura desde los Territorios nos estamos escuchando en una semana más con ustedes estuvo Rubi y no olviden que el viernes hay otro programa lo hacen otros compañeros se llama Voces desde los Territorios y el lunes noticias nacionales e internacionales del programa Voces desde los Territorios la lucha por el buen vivir las dejo con una canción que fue hecha en el parque al otro lado donde nosotros hemos hecho ahora el video o sea la entrevista a Gladys de Acción Barrial y se llama León Nativo Flor Florecer así que Flor Florecer desde Guilpue cantante de acá de Guilpue hizo este hermoso video en la parte norte ahora ustedes conocen la parte sur pero solo una parte vamos a hacer una segunda parte de este un recorrido por este lugar que hemos ido porque es precioso muchísimas muchísimas gracias a Acción Barrial muchísimas gracias a Gladys y nos estamos escuchando en una semana más un abrazo a todos y a todas adiós y a todas Cada día descubriendo cosas nuevas Brotando en los campos, infinita idea Como flor, florecer, primavera Ciclo natural, divina escuela Escucho las palabras del anciano Rememorando la vida que has olvidado Lo lejos de tu tierra que has estado Lo bueno es encontrarte por estos lados Escuchando el viento pasar O contemplando el vaivén del mar Meditativo ser despertar Sentir la experiencia de aquí estar Conectado con la inmensidad Abriendo puertas es la eternidad Este camino en vaya fertilidad Sincronía, los momentos, amor universal Somos uno con el agua Somos uno con la tierra Somos uno con el viento Somos uno con el fuego Todos Somos uno con el agua Somos uno con la tierra Somos uno con la tierra Somos uno con el viento Somos uno con el fuego Todas Vibraciones por montones en estos tiempos Transformaciones Siento un despertar de una época Revoluciones Revoluciones, colores y matices Me dice el sonido del mar Del amar, parte del respirar Aquí estar, solo fluir, dejar Parte del latido, universal Con sabor a miel, yo me despierto Una brisa me avisa de su llegada Me disuelvo en el viento Expansivos son los sentimientos Hoy estaciones en el tiempo Somos creaciones en movimiento Todos Soy naturaleza Ríos por mi cuerpo Riegan campos del sinfín y asiento Contemplar único cada momento Yo profunda guía Bendito alimento Repitalizando en conexión con el centro Lugar del gran encuentro Somos versos del universo Multiversos de la gran poesía Ver voz como aire Vivirse intensamente la vida Somos uno con el agua Somos uno con la tierra Somos uno con el viento Somos uno con el fuego Todos Somos uno con el agua Somos uno con la tierra Somos uno con el viento 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 Medicina de esta tierra Somos uno con el viento 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 Gracias.